Música Estaban unos mariachis, sin sombrero y con guarachis, cantando el cuancha rasqueado. Música Detrás de la barra está una chamata muy guapa, que se me quedó mirando. Música Y a las primeras de cambio, le dije como me gustas, no me andes alborotando. Música Me di collón alborotón, y si te río de veras, es porque tú me has gustado. Música Le di que si eres sincera, y él de nuevo se altera, pa' pronto nos amarramos. Música Música Bailamos toda la noche, cantamos con el mariachis, también el cuancha rasqueado. Música A la orilla de la cama, estaba la cantina, diciendo yo soy tu esposa. Música Música Aquí me tienen ahora, estoy codito a mi lado, por causa de una parra. Música Música Si por esa calle vive la que a mí me abandonó. Música 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 Pobre de mis hermanos, de mis estrellas Por el amor, tengo el destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Dos divisiones De mis estrellas le canto Los pobres de mis hermanos, de mis estrellas Están acordando Cuando el destino Para ponerme a llorar Música Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es con el llanto que lloro Por pobre me despreciaste este mar Que no valgo nada Era el hombro más en oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Él Se lo lo borra nada Música 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 Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Música Un hombre el mío formado Con estrellas y lucero Para que si alguien te quiere Me puse Me puse Pa' que yo sea el primero Música Ya con esta me despido Ay Te ves la carta abierta Música Me puse Yo necesito respuesta Me puse Me puse Me puse Me puse Me puse Me puse Música Primero que miré, nomás al puse la puerta Un hermoso par de piernas cubiertas con vidas negras De que un banco de la barra lanzaba a mirar a las tiernas Con el tiempo con tu supo, lo que te pasó de tela Y ahora, lo que extraña se veía que era su vida Le senté y le dije, hola, puedes invitarme una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Y yo dije, que un tequila va a ver, que sea el mejor Ella llevaba media espera, que sabía en mi cuerpo yo Cuando le dije, bailamos, claro, porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, la boca me besó En un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Son la hiela, medias negras, hoy me dejó en el muro La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó a sus medias negras, pero mi alma se llego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!